Quiero dinero que no se vaya mal la luz, que vaya crucen, ando a oscuras, ella cura mis heridas, ¿quién si no? El asesino de tu estilo, quiero cortar los hilos, dilo, hay dos bandos, arriba y abajo, ya tajo en los dos caminos Vivo de pie, que bien, a nadie le importa tu placer, la vela o la ano, el alalan tampoco guau, ay we De la chistera saco consejos, no conejos, lejos, conecto tu cuerpo al mío, río porque todo me sale Quieren vender al mundo que está en guerra, fuego artificiales, no me lo creo, el palabreo vale menos que todo eso feo Los baboseo por trofeo, veo aquí morimos de hambre, en óleo no, tú no, tu papi pide otro sudor Como tu padre y tus abuelos y los que les precedieron, dinero negro, negro, gasto todo lo que tengo Y sigue viniendo mal, las rimas no se van, saben que siempre fui sogar, quieren sonar para volar Yo vuelo en esto, manito he visto más allá del universo, la luz era un triángulo inverso Cuando caiga me reiré como Nell, para el estado el atentado, usa el cerebro Hablo conmigo, discutimos, él quiere hablar de Dios, yo quiero que Dios hable conmigo Si hablo contigo, discutimos, quieres quitarme la razón y lo que digo son Datos objetivos, hablas con la pared, te divertido, se queda la fe y el odio que he vertido Se nota en el ambiente cuando lo respiro, de boca es un teniente, de frente un testigo Quien es el asesino, si no, somos reconector y campesino, maestros de la madera, de la piedra y del metal Dormidos os servimos, hicimos los caminos, los castillos y los sabemos derribar Barre nuestra miseria, como si no importara, somos numeritos de una escala, nadie sabe nada Pronto nos tatúan, códigos de barras en la cara, traigo barras codificadas, trafican la verdad Y filtro la felicidad, mira más allá y verás como te enfadas por tus abuelos Los pelearon pa' no tener menos de los que trabajan, afila la navaja y baja, el mundo uncao, ya no me pillas desarmado Sin solución la dictadura ya acabó, estamos hartos de vivir a oscuras, porque la luz de luna es muy bonita Pero la escena no se calienta con estrellitas, me llaman de todo menos y barita, grítalo, así ese dolor ya no te debilita Todos víctimas de este sistema de mierda, me cago en la derecha y también en la izquierda No me adapto a ningún lado, soy de abajo, el pueblo llano, mejor que no mateis porque hablamos demasiado El asesino de tu estilo, yo que Dios hable conmigo, hay dos bandas, dime allá abajo Yeah, puedes matar al mensajero pero no al mensaje, os tratamos como nos tratáis Nos tenemos la misma rabia, siempre fueron dos bandos El asesino de tu estilo, yo que Dios hable conmigo, hay dos bandas, dime allá abajo Arriba y abajo